Manu Nieto que le pega... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Lazo de Manu Nieto! Julen Lobete, ahora Alex Calvo que va a tener el mano a mano. Está algo escorado, balón atrás. Le pega la salva, con la cabeza aquí con Livasana. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! 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 ¡Gol! 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 Cuidado con el contragolpe que puede notar el segundo el Cartagena. Va a tener este mano a mano, Ivana. ¡Gol! 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 Intenta cuando la pide en mano a la segunda ¡Golazo! ¡Gol! Buen corte ahora en el cruce de Álvaro Tejero Puede llegar este golpe ¡Golazo! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Águera a Kese! ¡Ahí va que va Lucas Boye, 11 metros, el golpeo! ¡Gol! ¡Gol! Es Mario Soriano, oportunidad de golpeo ¡Le pega a Soriano! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Mario Soriano! Otra opción, un parado ¡Balón tenso de Melamed! ¡Perevilla, sí! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! La pelota le va a llegar a Pérez Todavía se sigue jugando A pesar de la caída de Alves El envío de Pérez ¡Bredue! ¡Termina, termina, termina, termina! ¡Bredue, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Márten! ¡Bien! Peligros, Perriño, buscaba, Edo, espiado, rebote Otra vez para el gaditano ¡Segundo! ¡Para! ¡Gol! Y es que estas cosas suelen pasar ¡Gol! Se lo piensa, juega atrás Lozano, cantero, cantero ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Esto está absolutamente enloquecido ¡Algovia! ¡El de Sergio Lozano! ¡Gol! Palón hacia cantero de primeras Buldini lo descuelga con la izquierda ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! En carla esférico para el golpeo Curro le pega ¡Ahora sí! ¡Gol! Enric Franquesa buscando línea de fondo Enric la deja atrás Onda Barrera para dentro ¡Gol! 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 Onda Barrera El balón dentro ¡Vaya primer toque! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Al golpeo Ataca esa pelota Le pega Y marca ¡Gol! Buen centro Punto de penalti Borja Van Baston Puntea la pelota El disparo de Camarasa Barraca ¡Gol! Trae aquí abajo Juan Otero Juan Otero ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Lazo extraordinario, Belluca! ¡Mascanu sigue el rumano ahora! Toque de taco a la derecha. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Al final el balón es buenísimo de Félix para Raico. Raico que hay cara a Jetei. Sigue Raico dentro del área. Balón dividido. ¡Félix! ¡Gol! 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 Otro balón filtrado para Manu. ¡Le pega Manu! ¡Gol! 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 Alberto Quiles al espacio. Sigue avanzando Quiles. Quiles que le puede pegar. Recorte de Quiles. ¡Qué brazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tírame la caña, Quiles! ¡Gol! 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 ¡Gracias!